Cinco eventos han afectado suelos, cuerpos hídricos y fauna. El Caño Peroles es uno de los cuerpos con mayor impacto, según información entregada por Ecopetrol, luego de ser blanco de los delincuentes que han atentado en 45 días la infraestructura petrolera. Con estos cinco casos se completan un total de 28 incidentes realizados por terceros en el año 2022 que tienen como hoy el hurto de infraestructura y el apoderamiento de hidrocarburos. En todos los casos Ecopetrol ha activado el plan de contingencia para la tensión de derrame de este hidrocarburo, el cual despliega un buen número de equipos para limpiar con rapidez estas zonas. Veredas como la Vizcaína, Nutrias y las Margaritas del municipio de San Vicente de Chucurí han sido los lugares detectados con aumento de afectaciones por terceros. Las labores también han implicado la suspensión de pozos de producción, el bombeo a las estaciones, de manera preventiva se han hecho las reparaciones de la infraestructura, el retiro de material vegetal y suelo impregnado, identificación y levantamiento de inventario forestal y detección y rehabilitación de la fauna silvestre. La estatal petrolera reporta un total de 28 incidentes realizados por terceros en lo corrido de este 2022 que tienen como móvil el hurto de infraestructura petrolera y el apoderamiento de hidrocarburos. Estos eventos se informan a las autoridades ambientales como también se instauran denuncias penales, denuncias penales por daño en bien ajeno, por intento de hurto y por apoderamiento de hidrocarburos. En Colombia los delitos de apoderamiento de hidrocarburos y hurto a la infraestructura petrolera se castigan con prisión y multas en salarios mínimos mensuales legales vigentes. En todos los casos, Ecopetrol ha activado el plan de contingencia para la atención de derrame de hidrocarburos, el cual despliega cuadrillas de atención, equipos con camiones de vacíos, motobombas, volquetas para el retiro y transporte de material impregnado, barreras oleofílicas, material encapsulador y plástico de alta densidad para puntos de acopio e impermeabilización.